Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, Ángel Pérez, el señor X y la señora Y, Jesús Díaz y Fernando Quirós, quienes estos últimos dos fueron los ganador top de esta semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Esto es Sight Bedford, o como yo lo llamo, mi hogar. Aunque no se puede decir que sea dulce. Para nada. Pero tiene sus momentos. Se te cayó el jabón, ¿no? Me preguntaba cuánto tardarían en hacer esto. Ya pensaba que tendrían la sensatez de no hacerlo. Después de ti, lo pasaremos bien con ese primo tuyo. Ah, ¿sí? Maldita sea, parece que no podemos perderte de vista ni por un maldito segundo. No te gusta hacer méritos, lo sé. Soy completamente inocente, Hux. Es la verdad. A nadie le importa, Jesse. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Al menos puedo ponerme los pantalones. Espero que eso sea ropa. Dejarme aquí desnudo sería demasiado hasta para el criterio de Hux. Es ropa. A Hux le gustaba verte... bueno... eso colgando, pero a mí no. No mientas, Fitz. A todo el mundo le gusta lo que tengo. ¿Las esposas? Sabes que no es necesario. No voy a ir a ninguna parte. Sí, ya lo sé. Pero si te paseas por ahí sin ellas, yo me voy a quedar sin trabajo. Y tus privilegios de duchas privadas se van a acabar. Oh, eso no es justo. Yo quiero hacer nuevos amigos. Oye, ¿y por qué vienes a esta hora? ¿No deberías estar ya en casa? Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que... Hubo una especie de motín en la prisión de Huttingson. Tenían que trasladar a un preso a alguna parte, así que... bueno... aquí es alguna parte. Demonios. Sigue andando. Ya tengo bastantes capullos molestándome. Hey, ¿qué demonios le ha pasado a su cara? ¿Estaba ya así cuando lo inmovilizaron? Más le vale que no, porque no habían dicho nada. Dile a Brand que le eche un vistazo cuando esté libre. ¿Debemos de quitarle la cinta de la boca o...? ¿Acaso quieres tocar eso? ¡Ay, claro que no! ¡Gran se va a encargar! ¡A ella siempre le encantan esta clase de imbéciles! ¡Ay, mierda! A no ser que nuestra dinámica familiar haya cambiado un montón. No soy el acosador de primos. ¡Carajo, pensé que estabas muerto! Nunca te dejaría aquí solo. Además, estaba viendo cómo salir de aquí. Pensaba que Callahan... ¿Pensabas que Callahan qué? ¿Qué hice? Todo lo que hice fue ofrecerle a Otis algo de protección. Aquí dentro, si estabas en el hoyo, no es nada malo. Sí, sí que lo es. No soy tu zorra, ni la zorra de nadie. Jotizaste atrás. Y tú y los tuyos también, Callahan. No creerás que puedes pararnos a todos tú solo. ¿Me equivoco? Creo que vamos a probar esta teoría, pero no ahora mismo. Estaba siendo amable nada más. Carajo. ¿Qué diablos voy a hacer? Tú no tienes nada que hacer, y él tampoco. Pero no soy tú, Jesse. No soy rudo, lo sé. Y él también lo sabe, lo huele. No va a pasar nada. Estaré aquí tanto tiempo como tú. No dejaré que te hagan daño. Somos familia. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ah, disculpa. Hawks dijo que lo trajera aquí. La doctora parece sorprendida. Parece que es la primera vez que encuentra a un recluso de esa manera. O al menos, trasladado aquí así. No puede dejar de preguntar si es que Hawks le hizo algo antes de llegar allí. Pareciera que le habrían pintado la cara. Pero esto es una laceración seria, al menos es como ella lo describe. Lo siento, no voy a quitarle la cinta. Eso parece tu trabajo. Así que... Bueno, adiós. Quitarle la cinta fue tal vez el peor error que haya cometido en su vida. Pero viéndolo en perspectiva... Al menos no estuvo aquí lo suficiente... Para poder ver lo que seguía. ¿Qué demonios es? ¿Qué es eso? Cállate, déjame huir. ¡Ah, carajo! Levántate. ¿Pero qué está? Es Hera González, vístete y coge un arma. ¡Malditos hijos de perra! ¿Será un maldito motín? Tenemos que quedarnos aquí y... No, escucha. Lo que sea que pasa allá afuera... Está muy lejos de ser un motín. Es algo mucho peor. ¿Hueles eso? Sí, huele como a... Hierro. Hierro en... Así huele la sangre cuando apenas empieza a brotar. Créanme. Estoy seguro de que desearíamos que fuera un motín. ¡Toma, tripita! ¡Ah! Ya muérete de una vez. Jamás me agradaste, Hux. Diablos, ¿qué es esto? Fates, ¿qué carajo está pasando? No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. No hay tiempo. ¿Afuera? ¿Nos va a llevar afuera? Fates, eso es. Tenemos que movernos. Sin parar. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, tenemos que huir! Están jodidamente locos, Fates. ¡Qué demonios! Carajo, Fates. Debiste de apuntar un poco más arriba. No creo que eso vaya a pasar. Tranquilo, Fates. ¡Ya te tengo! ¡No! ¡No dejes que te salpique su sangre! Lo lamento, Fates. En serio, lo lamento. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a sacar a Calhan de su maldita celda asumiendo que pueda comportarse. ¿Estás hablando de mí? Yo soy un corderito. Ábrele, vamos. Debes de estar bromeando. No, no lo estoy. Tenemos que salir de aquí y prefiero tenerlo como uno de nosotros que como uno de los... ¿Cómo carajos se hagan llamar estos idiotas? ¿Qué tal, guapo? Ni siquiera te acerques a mí. La otra opción es que no están en ningún bando. ¿Por qué te lleno de plomo entonces? Tranquilo, voy a ser un buen chico. Además, sé cómo salir de aquí. ¿Ah, sí? Pues vamos. Tenemos que hacer algo primero. Y eso es sacar a mi gente también. No tenemos tiempo para eso. Les dije que los protegería. Tengo que cumplir mi palabra. No puedo salvar a Skidors y a Jim. Pero a ellos... O lo hacemos... O nos vamos todos al demonio. Jesse. Ahí vienen. Tranquilos. Les dije que no pasaría nada. Nadie les va a hacer daño mientras Joe esté aquí. Ah. Será mejor que se despidan rápido. Porque esto se va a ir al carajo muy pronto. Ahí vienen. Lo lamento. No podemos dejarlos aquí. Esas cosas... Ellos siguen dentro de sus celdas. Ah. Si se quedan ahí encerrados, puede que no les pase nada. Si nos paramos a sacarlos... Estamos jodidos. Dame las llaves. La maldita habitación musical es tu plan. Será mejor que guardes las balas. Las vamos a necesitar. Carajo, Kalahan. Las necesitamos ahora. Ah. Mierda. Tranquilo. Estoy aquí. Kalahan. ¿Qué demonios? Sí, lo sé. Pero mira la ventana. Eso es cristal blindado imbécil. Sí. Pero no es a prueba de escopetas. Ah, sí. Pues entonces vamos a probar esa teoría. Ah. Carajo. Jesse. Vamos a morir aquí. Vamos a morir un carajo aquí. A la mierda. Carajo, apúrense. No quiero morir así. ¿Y no lo vas a hacer? Vamos. Vamos. Yo los entretengo. Será mejor que te vayas a la mierda, Otis. Tranquilo. No voy a dejarte. Y no voy a dejar que nadie me atrape. Cabrones. Yo... Yo gané. Rápido, sal. Jesse. Ya, deja a mi primo. Ya lo escuchaste. Que dejes a mi maldito primo. Estás herido. Otis, que si estás herido. Ellos... Están en todas partes. Carajo. No hay ningún sitio al que huir. Sí, eso parece. Solamente estamos tú y yo. Bueno. ¿Cómo decían en esa película? ¿A toda madre? O un desmadre. O un desmadre. Vamos, hijos de perra. Estamos preparados para lo que sea.